El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue extraditado, finalmente concluyó la extradición, lo trajeron de Estados Unidos, poco después de las 3 de la tarde, el avión que traía el exgobernador venía de Miami, donde estuvo detenido desde julio del 2020, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahí estaban los agentes de la Fiscalía General de la República, certificaron su estado de salud y ahí mismo lo entregaron a personal de la Fiscalía de Chihuahua para llevárselo a la ciudad capital, a la ciudad de Chihuahua. A su llegada al aeropuerto de Chihuahua se vio cómo ayudaron a bajar a César Duarte, lo subieron a una silla de ruedas y bueno, va a pasar la noche en el penal de Aquiles Cerdán y luego pues era presentado, que sea en la madrugada o mañana, ante un juez de control. ¿De qué se acusa César Duarte en México? Tiene órdenes de aprehensión por, presuntamente, los delitos, haber incurrido en peculado y asociación delictuosa, son dos delitos graves, todo esto por un supuesto desvío de más de 96 millones de pesos de dinero público en complicidad con otros exfuncionarios. El gobierno de Chihuahua no descarta que la Fiscalía General de la República pida atraer este caso. Los hechos que se le imputan ocurrieron entre los años 2011 y 2014, periodo en el que presuntamente desvió una cuantiosa cantidad de dinero mediante operaciones celebradas entre el gobierno del estado de Chihuahua con diversas morales en las que este fue socio, presidente y fundador. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, mandó este mensaje luego de conocerse la extradición de César Duarte. Hoy quiero reiterarles que en mi gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores. Habremos de concretar por fin la extradición del exgobernador y celebro que de esta forma pueda llevarse el proceso judicial en México para que se haga justicia, esa justicia que tanto nos prometieron y que ahora finalmente haremos realidad. Se dijo en algún momento que la gobernadora de Chihuahua protegería a César Duarte, no sé si tenía oportunidad, si tenía posibilidad, lo cierto es que el exgobernador está ya en México y así lo tomó la gobernadora Maru Campos. El anterior gobernador de Chihuahua, ¿quién inició este caso contra César Duarte, el exgobernador Javier Corral, tuiteó que fue, recordó que fue en su gobierno cuando comenzó a perseguirse este caso? Corral escribió, la voluntad política del presidente López Obrador ha sido definitoria frente a la abierta y descarada protección que le brindó Enrique Peña Nieto. El exgobernador Corral reconoció también el trabajo del canciller Ebrard y del fiscal Alejandro Gertz. Para Javier Corral hubo una exhaustiva y profesional investigación en la que se pudo acreditar lo que constituye, según él, uno de los mayores saqueos de recurso público, particularmente en contra del patrimonio de Chihuahua.